Mujer, la mujer del futuro. Mira, las mujeres del futuro, las mujeres que están aplicando estos 12 pasos que están haciendo, se están convirtiendo en unas mujeres berracas y decididas. No es una casualidad, no, no es una casualidad que una mujer berraca y decidida sea más feliz. Una mujer feliz es más estable, con más conocimientos, tiene más poder económico, sabe tomar decisiones financieras y sobre todo tiene más seguridad. Te invito a que estés hoy preparándote en este taller online de 12 pasos para ser una mujer berraca y decidida, sin riesgos. ¿Por qué sin riesgos? Porque en este momento voy a estar yo acompañándote, voy a estar en un grupo de mujeres acompañándote, vamos a estar invirtiendo nuestro tiempo, nuestro conocimiento en poder aprender a aplicar estos 12 pasos. Hoy especialmente vamos a trabajar este concepto y es el de, ¿qué se me hizo el concepto? Se me perdió mi concepto. A verlo acá, lo voy a escribir acá. El concepto de el fracaso es la forma de llegar al éxito. Entonces vamos a reprogramar. Te gustaría reprogramarte hoy todos los días a las 11 y 11 y nos vamos a reprogramar. Entonces eso es el trabajo que vamos a reprogramar y vamos a ver una forma diferente de hacer las cosas. Vamos entonces a ver, vamos a compartir este video y cualquier cosa, cualquier inquietud, por favor, me la haces saber. Vamos a ver, vamos a probar. El fracaso es la forma de llegar al éxito. Qué bueno uno poder ver y no sentirse fracasada y no sentirse desgastada, sino sentir que realmente, ¿cómo yo estoy compartiendo esto? Dios mío, vea pues ¿sí ven? ¿sí ven? que es uno compartir compartir, eso es lo que estoy haciendo entonces bueno, vamos a trabajar vamos a trabajar, esto hola, ok mami a la 1 y 15 perfecto, listo, nos vemos a la 1 y 15 perfecto usted sí puede creer usted sí puede creer que yo ya me perdí, no encuentro dónde estoy hablando, en qué parte de la computadora estoy hola, ¿cómo estás? hola Adriana, ¿cómo estás? ¿cómo está mi Adriana Bella? ¿cómo estás? hola Adriana, ¿cómo estás? señora, ayúdame ayúdame, ayúdame bueno señoritas vamos a trabajar vamos a reprogramar nuestra mente vamos a reprogramar en realidad no existen secretos para el éxito ese se alcanza preparándose preparándose y aprendiendo del fracaso el éxito en sí es la habilidad de ver el fracaso como una oportunidad el éxito en sí es la habilidad de ver el fracaso como una oportunidad para ir de fracaso en fracaso entonces mientras más fracasos tiene Adriana más exitosa es usted sabía Adriana que mientras más fracasos usted tiene más exitosa es esa es una nueva forma de pensar esa es una nueva forma de ver una nueva forma de percibir entonces hoy quiero hablar precisamente de ¿y qué es el éxito? ¿por qué no definimos el éxito? porque entonces mira el punto es este el fracaso es la forma de llegar al éxito listo el fracaso es la forma de llegar al éxito éxito entonces la pregunta es ¿y qué es éxito Adriana para ti? para ti ¿por qué te consideras o qué es lo que quieres cómo ves el éxito qué es el éxito para ti? entonces nosotros esta semana estábamos hablando bueno el éxito es una habilidad el éxito en sí es la habilidad entonces el éxito el éxito en sí es una habilidad habilidad y habíamos dicho que una habilidad es tener es tener la disposición entonces y vamos a reformular nuestras preguntas y las preguntas es ¿yo tengo la disposición de ser una mujer berraca y decidida? el hecho el hecho de que yo sea una mujer berraca y decidida no quiere decir que yo no tenga fracaso lo que pasa es que aquí hay un problemita con el cerebro rectiliano entonces el cerebro rectiliano listo el cerebro rectiliano muchachas les cuento una cosa el cerebro rectiliano quiere que les cuente quiere que le cuente ese cerebro rectiliano que tú tienes siempre 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 gana gana ese cerebro rectiliano perdón ese cerebro rectiliano siempre gana ¿por qué el cerebro rectiliano siempre gana? tenemos tres cerebros y de esos tres y de esos tres cerebros el cerebro rectiliano siempre es el que gana ¿por qué? yo quiero saber a mí se me interesa saber cómo funciona el cerebro porque es que si estos tres cerebros el racional el que piensa no gana o sea usted puede ser una mujer muy estudiada muy de high class puede ser muy soberbia puede creerse muy inteligente usted puede ser una dura ¿sí? muy 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 dura muy dura pero resulta que por dentro hay un miedo y a veces te vuelves insegura o sea la inseguridad la muestras en soberbia entonces te ves una mujer muy prepotente una mujer muy insegura pero en el fondo de tu corazón eres una miedosa y escondes el miedo lo escondes con soberbia que ese es el paso ocho y entonces no es que mi mamá es muy brava no es que mi esposa es muy brava no es que ella el jefe es bravísimo pero usted lo que es una lo que es usted esa soberbia usted la esconde con una cosa que se llama miedo entonces tiene tanto miedo que lo disfraza en soberbia y en prepotencia entonces es una persona soberbia es una persona miedosa más no es una mujer berraca y decidida el miedo lo cubre indecisión insegura señorita usted para donde va no sé hoy no tengo idea señorita y usted que va a hacer el próximo año no lo que Dios quiera ah pero es que porque vamos a meter bueno porque mucha gente que contesta si no pues lo que Dios quiera o sea no hay un plan usted no tiene un plan usted no tiene algo para hacer entonces ese esa esa inseguridad ese miedo esa contradicción la escondes con la soberbia y la escondes con el mal genio y la escondes con la prepotencia es que no crea y entonces así al final del día no te terminas sintiendo una persona exitosa entonces vamos a replantear que es el éxito para ti es una habilidad sí el éxito es una habilidad vamos a mirar me saludan por favor que yo sé que hay gente aquí que está viendo pero no sé quiénes están Luisa Luz Amanda Laura Marcos Ana María Lupita Leida José Adriana Joela Alicia Gladys Santiago Luis Xiomara Adalimas Claudia Milena Azucena Marcela Diana bueno todos los que están por aquí Sonia hola ¿cómo estás? Juan hola ¿cómo estás? listo listo ya lo saludé me tienen que saludar para yo poder ver quién está escribiendo bueno entonces sí vamos a hablar de el éxito hoy estaba leyendo yo acerca del éxito quiero mostrarles algo que leía acerca del éxito que se me hizo señor ayúdame ayúdame que tengo tantas cosas que que mira ¿qué hice yo lo del éxito? de ok el éxito mira ok perfecto entonces voy a ir por partes resulta que el éxito una persona muchas personas piensan que el éxito es alcanzar metas adquirir riqueza tener prestigio tener poder y que las personas de éxito disfrutan una buena vida y que las personas de éxito no trabajan y que las personas de éxito se la pasan viajando de país en país conociendo sitios y que las personas de éxito tienen mucho dinero mucho dinero en efectivo entonces no es que ella es exitosa no es que ella tiene dinero y que las personas de éxito son las que tienen poder mando berraquera y entonces soberbias prepotentes y que entonces una mujer decidida una mujer berraca y realmente yo pregunto realmente eso es éxito o sea ser una mujer soberbia es que es muy distinto ser una mujer berraca y decidida a ser una mujer soberbia insegura prepotente son mejor dicho son dos cosas totalmente diferentes una mujer berraca y decidida no es una mujer soberbia no es una mujer que ejerce el poder porque llegó el poder y la no 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 un momentico y cuando tiene dinero no es para humillar a la gente sino al contrario para dar para compartirlo una mujer berraca y decidida es una mujer feliz y una mujer feliz es una mujer que le gusta compartir es una mujer que gana más dinero o es una mujer que ama el servicio es una mujer que da sin esperar nada a cambio en cambio una mujer prepotente y soberbia da y está esperando y cuando me lo devuelve no dan nada porque todos lo están esperando a ver yo le di esto a ver o sea no dan nada uno da con la mano derecha y recibe con la mano izquierda y debe haber un equilibrio pero una mujer que es éxito para ti entonces si el éxito para ti es adquirir riqueza ¿a qué costo vas a adquirir riqueza? Prestigio o sea es necesario que nosotros re-estructuremos lo que significa éxito es importante antes antes de que nosotros continuemos con esto es importante que tú definas qué es éxito para ti ¿qué es lo que uno quiere? ay es que yo quiero disfrutar de una buena vida yo quiero disfrutar de una buena vida yo quiero tener confianza pero ¿sabe de quién es ese éxito? ese es del cerebro reptiliano y el cerebro reptiliano no tiene emociones el cerebro reptiliano no tiene sentimientos él solamente quiere poder riqueza y éxito les voy a leer voy a hacer una combinación de este libro todo es posible inventa tu futuro ya les voy a leer denme un segundo aquí espérate les voy a leer algo que un momento tu futuro todo es posible inventa tu futuro marioneta voy a ustedes lo pueden conseguir en versión kindle o en versión papel y les voy a colocar el link para que lo consigan lo pueden conseguir en amazon aquí les les paso el link de de este de este libro es muy importante ahí está ahí está este libro que se llama todo es posible inventa tu futuro ¿por qué? porque cuando nosotros entendemos estos tres cerebros nosotras mujeres tenemos tres cerebros pero hay uno el reptiliano aprendas esto el cerebro reptiliano siempre siempre gana entonces nosotras las mujeres que tenemos un cerebro también emocional y que es más límbico es más de las emociones entonces cuando una mujer quiere tener mucho éxito quiere tener poder quiere tener riqueza quiere tener prestigio quiere tener abundancia y alcanzar metas se convierte en un hombre ustedes sabían eso Adriana usted sabía eso que se convierte en un hombre pero a nivel digámoslo de energía nosotros tenemos tanto un lado femenino como un lado masculino el éxito es del lado masculino y es de la energía del padre ustedes sabían eso muchachas cuéntenme si lo sabían o no el éxito es de la energía del padre una mujer que tenga autoridad que tenga dominio que tenga fuerza y que tenga poder tiene un lado paterno muy bien desarrollado ¿ustedes sabían eso o no? a mí esto porque se me daña no sé si a ustedes les ha pasado algunas mujeres que cuando son muy exitosas en la parte del matrimonio les va mal y no se consiguen un buen hombre y no consiguen una pareja estable y no consiguen un hombre estable ¿saben por qué? porque están operando en el lado muy 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 masculino y con el cerebro rectiviano aquí hay unas cualidades que era lo que les iba les iba a leer unas cualidades que tiene el cerebro rectiliano y esas cualidades o esa cuando uno opera en ese modo del cerebro rectiliano que es el cerebro primitivo entonces origina varios comportamientos humanos eso está en la página 61 para Luisa que tiene el libro para Adriana que tiene el libro Sonia que tiene el libro este libro lo retomemos mire tu cerebro siempre está dispuesto a aprender si tienes la supervivencia si tienes garantizada la supervivencia en este cerebro se originan varios comportamientos humanos como la supervivencia entonces comer beber dormir matar buscar pareja casarse criar y reproducir es del cerebro rectiliano lo tenemos tanto los hombres como las mujeres el cerebro está en los dos digamos en los dos femenino y masculino el cerebro rectiliano lo que quiere es conservarte mantenerte viva y ese es el cerebro que tiene el deseo de poder entonces cuando yo digo es que tengo unos deseos de tener dinero es el cerebro rectiliano el que quiere tener dinero y eso es muy importante que nosotros empecemos a entablar eso que es el éxito para ti cuando una mujer quiere empezar a tener éxito diría uno por eso es que no nos dejan que las mujeres tengamos éxito porque desarrollamos el cerebro rectiliano pero cuando no lo sabemos desarrollar nos convertimos en mujeres soberbias en mujeres maltratadoras y con una energía muy masculina entonces por eso es tan importante empezar a replantear lo que es el éxito porque la energía de la mujer está en el otro lado que es la del amor entonces vamos a empezar a mirar eso bueno listo entonces vamos aquí día 36 hoy es que día día 38 día número 38 entonces ¿cuál es el título de la obra para Luisa que siempre me pregunta el título de la obra ¿cuál es el título? ¿cuál es el título? Bueno, el día 38, entonces, ¿cómo es el título de esta obra? El fracaso es la forma, el fracaso es la forma de llegar al éxito. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que nosotras tenemos una concepción del éxito y como vivimos en otra realidad, entonces, estamos en un conflicto. O sea, nosotras pensamos que el éxito es alcanzar metas. Entonces, precisamente de eso vamos a hablar esta semana, es más, mañana en este planeador. Mira. Dios los planes, Dios provee sobre los planes y yo quiero planear mi futuro. Entonces, cuando yo éxito, muchas veces pensamos que éxito es alcanzar las metas que escribimos en este papel, ¿sí? Y entonces, si no las logramos, no frustramos, nos sentimos fracasadas y abandonamos. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque lo que nosotras tenemos que aprender es a hacer metas y a empezar a trabajar con ese otro cerebro que es el límbico, el emocional, y poder persuadirlo para que el cerebro rectiliano no se frustre, porque el problema es que tenemos que empezar a conocer a ese cerebro rectiliano. Entonces, vuelvo y retomo. ¿Cuál es el cerebro que siempre gana de los tres? ¿Cuál es el cerebro que siempre gana? ¿El rectiliano? ¿El límbico? ¿O el que piensa? ¿O nosotras las mujeres que pensamos? A ver. ¿Cuál es el cerebro que siempre gana? ¿Sabe quién es el que siempre gana? A ver. ¿El cerebro que siempre gana? ¿Cuál es? Escríbanmelo, por favor. Si usted aprende cómo funcionan esos tres cerebros, y usted aprende cómo funciona la mente humana, y especialmente nosotras las mujeres. ¿Qué es lo que está pasando? Que antes, antes, te estoy hablando de hace, no sé, ¿quién de ustedes tiene la abuela viva? Yo tengo 50 años, yo ya soy abuela. Pero antes, las mujeres no querían ser exitosas. No. Una mujer era ama de casa, era la mamá, cuidaba a los niños porque hay un diseño. Hay un diseño, hay un diseño para el hombre y hay un diseño para la mujer. Es más, esta semana Gladys pasó un video aquí en el Facebook de un gallito, de un gallo y una gallina. Y el gallo comía y comía así, ni miraba. ¿Y saben qué hacía la gallina? Cogía la comida de la coquita que había donde estaba en el recipiente de la comida y la sacaba para daría a los pollitos. Es distinto los genes, el ADN, la estructura masculina a la estructura femenina. Entonces, una mujer, hablar de una mujer berraca y decidida es muy complicado porque entonces se está metiendo en un terreno que no le corresponde a ella a nivel genético. Entonces, si tiene un hombre, el hombre inmediatamente se ve como, oh my God, mira, está tan berraca y tan decidida, le quitó el puesto. Y entonces va a desarrollar el cerebro reptiliano y como está mal gestionada sus emociones, se convierte en una mujer soberbia. Que ese es el paso número ocho de los doce pasos para ser una mujer decidida y berraca. Y entonces resulta que cuando una mujer planea el futuro, ¿saben de quién son las metas? ¿Ustedes saben de quién son las metas? Mujeres, ¿ustedes saben quiénes son los que planean? ¿De quién son las metas? ¿De los hombres o de las mujeres? ¿Quiénes son los que planean? ¿Los hombres o de las mujeres? ¿El masculino o el femenino? ¿A ver quién es el que planea? Por, digamos, por cuestión ancestral. Si yo aprendo, es que por eso es tan importante la educación, mejor dicho, es más cara la ignorancia que la educación. Cuando yo aprendo y cuando yo me educo, yo aprendo y digo, ok, ok, entonces yo tengo tres cerebros. Tengo un cerebro reptiliano, tengo un cerebro límbico emocional y tengo un cerebro racional. Ok, tengo tres cerebros. Yo y mi esposo, hombre y mujer, todos dos, pero nosotras tenemos un desarrollado, más desarrollado un cerebro que otro. ¿Qué es lo que está pasando con la mujer ahora? Cuando la mujer habla de éxito, se está metiendo en el cerebro reptiliano. Entonces, el hombre tiene desarrollado el cerebro reptiliano. La mujer tiene desarrollado el cerebro límbico o emocional. Ah, ya entiendo. Perfecto. Y entonces, ¿cuál es el que siempre, siempre, siempre gana? El reptiliano. ¿Cómo le parece? ¿Por qué? Porque la función del reptiliano es proteger y mantener la sobrevivencia de ser humano. No estamos dotados para mantenernos vivos. No importa en qué circunstancias, lo importante es mantenernos vivos. Entonces, por eso hay una lucha tan grande que nosotras no nos entendemos, porque por dentro de nosotros hay tres formas de pensar diferentes que chocan una con la otra. Yo quisiera no cobrar, pero es que yo necesito el dinero y yo tengo que cobrar. Yo quisiera darlo todo por amor, pero es que yo necesito el dinero para poder pagarle el internet. Yo quisiera darlo todo por amor, pero cuando involucro el amor, cuando yo involucro el corazón con la razón, ahí vienen los benditos problemas. Yo quisiera planear, el cerebro reptiliano no planea, él vive en el corto plazo. Este cerebro es cortoplacista. ¿Cómo le parece? Y vamos a planear todo un año, 2012. ¿Qué cerebro tenemos que involucrar? ¿Qué contradicciones? El éxito, el que quiere éxito. El cerebro reptiliano es el que quiere éxito. Comportamientos del ser humano en cerebro reptiliano. La supervivencia, éxito, supervivencia. Comportamientos del ser humano en cerebro. Deseo de poder. Tener un buen trabajo, un buen ingreso, que sea estable y un buen futuro. O sea, mantener estabilidad. Miren todo lo que hace ese cerebro. Es territorial. ¿Le gusta tener territorial? ¿Le gusta tener? ¿Le gustan las recompensas? Mejor dicho, hay una lista así grandota. Pero, digamos que vamos a trabajar, vamos a resumirlo en estas. Entonces, resulta que nosotras vamos a planear el año 2019. Vamos a planear el futuro. Y para planear, tenemos que definir qué es éxito. Porque yo, mi cerebro reptiliano quiere planear y quiere tener éxito porque es algo innato en el ser humano. Entonces, cuando él escribe acá, planea y no le salen las cosas como son, se enoja y se frustra. Entonces, el trabajo de nosotras es aprender a gestionar ese otro cerebro que es el cerebro límbico, que son esas emociones para nosotras poder entender y decir, no es que no funcione planear, sí funciona planear. Lo que pasa es que yo tengo que aprender a gestionar este cerebrito. Porque este cerebro trabaja a corto plazo y miren lo más tenaz de todo. Que eso me parece que me voló la cabeza y me huela la cabeza. Entonces, el cerebro reptiliano siempre gana. ¿Usted sabe en lo que nos vamos a meter nosotras en querer planear? Por eso es que la gente no quiere planear. Porque cuando planean, ponen las metas y al terminar al mes no la cumplen, este cerebro les dice, no, 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 no se vaya a poner a planear porque usted se va a meter en un problema porque después usted no lo cumple. Y entonces usted va a fracasar. Y entonces después le van a decir, ¿y usted para qué contó las metas? Usted no dijo pues que iba a ser millonaria, saludable y feliz. Y usted es una amargada. Y usted no dijo pues que iba a ser millonaria y no tiene un peso en el bolsillo. Y usted no dijo pues que iba a ser millonaria y mírela ahí, enferma con dolor de cabeza porque resultó que el planear puso las metas, puso las cosas, pero resultó que el cerebro reptiliano piensa que no tenía que trabajar porque él tiene tres defectos. ¿Y cuáles son esos tres defectos? ¿Cuáles son los tres defectos que tiene? Que tiene el cerebro reptiliano. ¿Ustedes lo saben? ¿Cuáles son? Díganmelos. Ustedes ya deben de saber. Y si no, yo se los digo. ¿Cuáles son esos tres o las tres cualidades o tres defectos? No, digamos tres, tres, a ver que es que como lo digo, como lo pregunto. El cerebro reptiliano para hacer como un resumen es el que siempre, siempre gana, no se me olvide, eso es una afirmación y eso está comprobado científicamente y hay muchos libros que hablan de esos cerebros que lo avalan. No lo estoy diciendo yo. Ese es uno. Y él tiene especialmente unas funciones. Más bien, ¿cuáles son esas funciones? Son tres, tres funciones que tiene nuestro cerebro. Tres funciones que tiene el cerebro reptiliano. Reptiliano. ¿Cuáles son? Si usted aprende que es que él, lo que hace es que le reduce los miedos. ¿Sabe por qué él no quiere que usted haga este plan? ¿Sabe por qué él no quiere que usted haga metas? ¿Sabe por qué él no quiere que usted tenga el control de todo el año? Y que usted escriba lo que usted va a hacer. Y que usted pueda visualizar y tener el poder. Porque las veces anteriores que usted dijo que iba a planear, no lo cumplió. Entonces, su cerebro reptiliano tiene una función especial. ¿Y sabe cuál es esa función especial? Ya le voy a decir. La de reducir los miedos. Primero, reduce sus miedos. Entonces, ella, él mejor la protege para que usted no coja el planeador y usted no haga esto. Porque él dice, va a planear y eso es a largo plazo. Si él es cortaplazista, entonces, planear el futuro. Si el cerebro reptiliano es a corto plazo. Él quiere poder, pero él no quiere gastar energía. El cerebro reptiliano, segundo, quiere poder. Quiere poder, quiere dinero, quiere lograr todo, pero no quiere gastar energía. Entonces, como usted escribió y dijo, no, yo el próximo año, yo en enero voy a tener dos mil dólares ahorrados. ¿Dos mil dólares ahorrados? Ok. Quiere los dos mil dólares ahorrados. Y quiere que ahorre quinientos semanal. Pero resulta que para eso usted tiene que trabajar. Porque el éxito no es poder solamente y una buena vida. Que ese es el problema que nos venden a nosotras. Es que yo quiero tener buena vida. Es que yo no quiero trabajar. Es que yo quiero estar en la playa así recostada y haciendo dinero. Y que el dinero trabaje para mí. Es importante redefinir el éxito. Y resulta que yo sí puedo ahorrar los quinientos dólares semanales. Y al final de mes tener dos mil. Pero ¿qué tocó? Me tocó trabajar dieciséis horas al día. Ah, no, pero es que eso, eso, yo no quería eso. Entonces, ¿qué es lo que el cerebro no quiere? Gastar energía. Entonces, si usted aprende a entender ese cerebro. Y dice, ok, ¿qué es lo que el cerebro reptiliano para qué me sirve a mí? Para reducir los miedos. Para gastar menos energía. Y para aumentar el confort. Ah, ya. Aumentar el confort. Tener buena vida. Ah, ya entiendo. Si yo aprendo a manejarme a mí y a decirme, vea, Marinetta, usted aplique esos doce pasos para ser una mujer berraca y decidida y eso le va a reducir los miedos. Eso le va a hacer gastar menos energía y eso le va a aumentar la calidad de la vida. Yo le aseguro que mi cerebro me presta neuronas para yo poder planear el futuro. Porque el cerebro reptiliano le tiene miedo al futuro. Porque él trabaja a corto plazo. Y él quiere las cosas, como cuando nosotros decimos, sin trabajar. Si no hay que trabajar, entonces lo hacemos. No conozco cómo voy a ahorrar yo si no trabajo, no sé. Ahorrar significa privarse de las cosas a corto plazo. Ahorrar significa largo plazo. Entonces, es una contradicción entre ese cerebro reptiliano y ese cerebro que es a largo plazo. Que es donde está Dios. Dios está en el largo plazo. Los planes de Dios están a largo plazo. Y yo lo que tengo que hacer es convencer a mi cerebro reptiliano para que tome acción diariamente. Porque con el que tomo acción es con el reptiliano. Ustedes sí entienden ese conflicto que nosotras tenemos interno. Es muy complicado. La verdad que es... Pero entonces, claro, como yo estoy diciendo, es muy complicado. Entonces, se está diciendo, ah, no, entonces. Mejor no hagamos ese planeador para que lo vamos a hacer. No hagamos ese planeador. Porque si es tan complicado, mejor no hago nada. Y ahí está ganando el cerebro reptiliano. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Yo tengo que empezar a gestionar mis emociones. Tengo que empezar a hablarle y a decirle a mi cerebro. Y decirle, ah, ¿sabe qué? Es que si nosotras planeamos mujeres, vamos a empezar a tener una vida y un mejor futuro. Vamos a empezar a tener una mejor calidad de vida. Vamos a tener algo que nos motiva. Y entonces usted va a motivar a ese cerebro reptiliano todos los días. Esa va a ser su tarea. Y para eso es que nosotras nos estamos entrenando. Para nosotras entrenarnos y utilizar esos 12 pasos diariamente, subiendo nuestra frecuencia. Ese es el trabajo que nosotras tenemos realmente que hacer. Y redefinir el éxito. Entonces, cuéntame qué aprendiste. Cuéntame cómo revaluaste el éxito. Mira, realmente... Por ejemplo, yo tengo éxito cuando yo tengo 2,000 dólares ahorrados. Pero para lograr tener 2,000 dólares ahorrados, eso fue a largo plazo. Si yo todos los días ahorro un dólar, al otro día ahorro un dólar, al otro día ahorro un dólar, al otro día ahorro un dólar, y al otro día ahorro un dólar, al final de los 5 días tengo 5 dólares. Entonces, tengo que aprender que el éxito es privarme un día de un dólar. Ahora, me privé, me privé de hacer algo hoy. Pero el beneficio lo voy a tener a largo plazo. Y vuelvo y me privo un día de un dólar. Y vuelvo y me privo un día de un dólar. Y vuelvo y me privo un día de un dólar. Y me privo un día de un dólar. A la final de la semana ya tengo 5 dólares. Pero esta forma de yo hablarle al cerebro y de yo poder tener ese control, esto se aprende, vuelvo y juega. Todos los días tengo que hablarle al cerebro para que él no se gaste este dólar. Porque el cerebro rectiliano quiere gastárselo. Pero como yo tengo un cerebro que es a largo plazo, yo le digo, no, venga, ahorre. Y al final del mes, yo ya no tengo 5, sino que lo multiplico por 4. Entonces ya voy a tener 20. Y entonces al final del año, yo ya no voy a tener 20, yo voy a tener ya 100. Pero es un proceso de grano en grano, se llena la gallina y así es que yo tengo que reprogramar el éxito. Bueno, mañana si Dios quiere, vamos a hacer el taller. Acuérdate, necesitas un planeador de estos. Vamos a planear el futuro para tener éxito. Y vamos a usar los 12 pasos para ser una mujer berraca y decidida. ¿Qué gano yo con ser una mujer berraca y decidida? Se tiene que decirle así a su cerebro. ¿Qué gana usted, Luisa, con ser una mujer berraca y decidida? No una mujer soberbia, prepotente, mandona. Yo no estoy hablando de eso. Eso no es ser una mujer berraca. Eso se llama ser una mujer miedosa. Que es distinto. Es muy distinto ser una mujer soberbia, prepotente, a ser una mujer berraca y decidida. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué gano yo? ¿Qué gano? Yo gano mucho. ¿Qué gano? A ver, ¿qué gano yo? Cuénteme. ¿Qué ganas tú con ser una mujer berraca y decidida? Yo hoy tengo. ¿Qué gano yo? ¿Qué gano yo? ¿Qué gano yo? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas con ser una mujer berraca y decidida? ¿Ustedes sabían que la mujer tiene una molécula que es la molécula del amor y que es la molécula de la oxitocina? ¿Ustedes sabían eso? ¡Hola, llegó Luz! La mujer tiene una molécula, tiene más desarrollada la mujer, tiene la molécula del amor. Y entonces, resulta que cuando la mujer dice, es que yo quiero tener éxito, dinero, poder, fama, y ¿sabes qué? Y así, contando dinero, y entonces, ¿sabes qué? Yo tengo poder, fama. Y cuando tiene esto, aquí lo que está es el cerebro reptiliano. Y aquí no hay sino ganas y deseo de poder. Pero resulta que yo tengo que aprender a conectar ese deseo, esas ganas y ese poder con el corazón, que es donde está el amor. Que yo tengo que aprender a que la mujer tiene la molécula del amor. Cuando la mujer quiere mucho el éxito y el poder, lo primero que dice es que no quiero tener hijos. Lo primero que dice es que yo quiero estudiar y yo no quiero hijos. Y lo primero que hace es irse de la casa a buscar a ser una gran mujer. ¿Aló? Sí. No, pero entonces, espérate un momentito que ya voy a terminar. Listo. Ok, en cinco minutos termino. Bueno, hablamos de chavo. ¿Y dónde está tu tienda? Ah, lo hortes. Ok, bueno. Bueno. Entonces, resulta que si nosotras como mujeres queremos éxito, queremos dinero, queremos poder, el éxito es de la energía masculina, no es de la energía femenina. Porque la energía femenina lo que quiere y lo que quiere hacer es mantener la tribu, la familia unida. Pero cuando la mujer se involucra en hacer un plan, hay un choque. Entonces, eso es lo que también nosotras tenemos que aprender, que planear, que planear el futuro, tener éxito. Pero como mujeres vamos a tener mucho más éxito si aprendemos a ser unas mujeres felices. Porque una mujer feliz es capaz de tomar decisiones. Mantiene la familia unida porque la mujer en sí tiene esa molécula del amor. Pero entonces, tenemos que aprender a gestionar esas emociones para que el dinero no nos divida. Y para que el dinero no nos sintamos como las superestrellas, entonces ya no necesitamos de nadie y entonces no, no, no. O la otra mujer que vive y depende del hombre, que no es capaz de hacer nada y se aguanta una situación difícil. Entonces, digamos que ahí es donde se mantiene el equilibrio, en el centro del equilibrio está la paz. Esa frase me encanta, me gusta mucho usarla. Y bueno, mañana entonces nos vemos. Luz, ¿cómo estás? Más, mañana voy a hacer el taller, acuérdense que es después de que terminamos el video, a la una de la tarde, de una a cuatro de la tarde para que lo agenten. Vamos a aprender a desarrollar, a desarrollar la molécula del amor. ¡Ah, qué rico! Yo quiero poner eso dentro de mis metas. Mi meta, mi meta, mi meta, aprender a desarrollar la molécula del amor. Porque el amor une, el miedo divide. El amor une. El miedo divide. Y qué rico nosotras poder planear el futuro, el año 2019, pero poniéndole ese sello del amor. La verdad, de verdad, qué emoción. De verdad, qué rico. Lo voy a poner el sello. Le voy a poner el sello del amor. Planear con corazón. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece a ustedes que nosotros empecemos a planear con el corazón? Entonces estamos uniendo los cerebros. Estamos uniendo, porque cuando metemos el corazón, ya le estamos metiendo largo plazo. Largo plazo. Cuando nosotras empezamos, y qué rico nosotros involucrar el dinero con el largo plazo. Qué rico nosotros involucrar el dinero con la unión. ¿Ustedes se imaginan nosotros haciendo una planeación del futuro con estos principios? El principio de unión, el principio de largo plazo, el principio del amor. Y que nosotros todo lo que hagamos, lo hagamos desde esa perspectiva. De verdad que sería maravilloso. De verdad que sí. Bueno, señoritas, mañana nos vemos. Es que estaba mirando aquí. ¿Cuáles eran los beneficios? Mejor. Estaba mirando aquí algo que había escrito ahora. El deseo, la atracción, es lo que motiva a la persona. Entonces, ustedes se imaginan nosotras planeando con amor, queriendo, trabajando en la parte del dinero con amor, generando ese entusiasmo para mantener a la familia unida. Y no decir, no, es que yo voy a ser exitosa y como yo voy a ser exitosa, eso va a ser a costa de la familia, a costa de todo, yo ya ni quiero tener hijos porque lo que yo quiero tener es éxito. Quiero tener poder y que sea a corto plazo. Vamos a ver, bueno. Mañana nos vemos. Ha sido un placer. Me escriben, escríbanme por favor el mensaje de texto si tienen alguna inquietud. Y mañana continuamos con este tema de los 12 pasos para ser una mujer berraca y decidida. Mañana especialmente vamos a ver lo siguiente. En definitiva, el miedo lo puedes cambiar porque es una emoción contraria al amor. Empieza a ver el fracaso como la forma de llegar al éxito. Empezar a verlo como la única manera de llegar al éxito. Como decía Michael Jordan, he fallado una y otra vez en mi vida, por eso he conseguido el éxito. ¿Por qué yo he conseguido el éxito? Porque he fallado una y otra vez en mi vida. Esa es una nueva perspectiva y es una manera de ver la vida. Y eso nos va a llevar, lógicamente, a ser unas mujeres más felices. Y una mujer más feliz toma mejores decisiones. Una mujer más feliz es más segura. Una mujer más feliz atrae, se convierte en un imán para atraer dinero. Eso es lo que hace una mujer feliz. Una mujer feliz se convierte en un imán que atrae dinero, prosperidad, unión, felicidad a su vida. Por eso, y por mucho más, nosotras nos estamos educando todos los días a las doce y doce. A las doce y doce y ya entramos a la frecuencia. ¡Qué emoción! Miren la frecuencia que entramos. La frecuencia doce y doce. El próximo reto se va a llamar... ¿Cómo fue que nosotros le dimos el nombre al próximo reto? Nosotros le dimos su nombre a ese reto. ¿Cómo? Frecuencia doce y doce. Las frecuencias ancestrales. ¿Cómo conectar el corazón con las frecuencias ancestrales? Ese me gustó. ¿Cómo te parece, luce ese nuevo título? Conectar. Alinear. Alinear el corazón con las frecuencias celestiales doce y doce. Entramos a la frecuencia celestial doce y doce. ¡Exactamente! Bueno, chao. Que estén muy bien. Por aquí me han escrito varias. Mañana nos vemos. Chao. 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 Chao.